Se abre justo la caja de la derecha y no contiene las piezas de la última placa porque esa es la del sector 7 y la del sector 7 está destruida con lo cual tiene el elemento clave tarjeta 66 con lo cual podemos subir al siguiente piso. Y en el siguiente piso vemos la sala de reuniones donde están llegando por orden de arriba izquierda a derecha el presidente Simra, Palmer el director del programa espacial, derecha Escarlata la directora del departamento de desarrollo de armas, Heidegger que era como una especie de administrador, no recuerdo exactamente que departamento hacía Heidegger y es raro que no me lo sepa porque Heidegger es como el segundo al mando entre comillas y el último RIVS que es el encargado del departamento de seguridad pública Si, creo Wow, tengo que, wow, se me está olvidando todo el puto juego Y si, soy bastante obsesivo con saberme cada puta cosa del puto juego porque me he pasado tantas veces que debería Vale, vamos a hablar con todo el mundo porque esta tía de hecho nos da información, ya veréis Uff, estoy tan harta de cargar con todos estos archivos Aunque tengo la oportunidad de conocer a un montón de tipos, supongo que son las ventajas de ser una secretaria No, nos decías algo más Vale, era después de otro evento cuando nos decía algo a esta tía o era otra... Es después de la... de la reunión cuando nos dice algo a esta tía Se está aguantando un pedo y se lo he tirado o algo, no entiendo Vale, vamos a hablar con el pavo este ¿Soy yo o es la sala de reuniones la que huele mal? Eso es importante De hecho, este tío nos da una información que... Si no sabes al principio... Vamos, ve esto Si no sabes al principio... De que va... O sea, por donde continuar Nos da una pequeña pista Hay cierto olor que viene de alguna parte O sea, mal olor que viene de la sala de reuniones Sala de reuniones, la cual está cerrada como vamos a ver O sea, no podemos... Nos pone claramente en el indicador de puertas que esto es una puerta que se puede abrir Pero no se puede abrir O sea, que está chapada Vale, entonces Llegados a este punto Si hablas con todos los NPCs No te van a dejar... No te van a dar la siguiente tarjeta llave Y la única pista, más o menos Es que hay un mal olor que puede que provenga de la sala de reuniones Donde presumiblemente queremos ir Entonces... Vamos a hablar igualmente con todos los NPCs Pero bueno Pero tenemos que ir al baño, arriba Tenemos que trepar por la cisterna y demás Y llegaremos a... Bueno Están celebrando otra reunión de ejecutivos Me pregunto si es sobre aquel incidente de la placa Cambiando de tema Esto... Cuando estás en el servicio No oyes unos murmullos Nos decían que había mal olor Puto croma de mierda Nos decían Por una parte que había mal olor Que puede que provenga de la sala de reuniones Y por otra parte Que cuando está en el servicio Se oyen unos murmullos Mal olor de la sala de reuniones Y murmullos en el servicio O sea, el mal olor Se cuela desde el servicio Hacia la sala de reuniones Y desde el servicio Se puede escuchar lo que están hablando O sea, que están interconectadas Y desde el servicio Se puede escuchar lo que está pasando En la sala de reuniones Más pista Más pista imposible Pero vamos a hablar con todos los NPCs Porque me sale de los cojones Vamos Estamos construyendo el futuro de Mako No me dice mucho Hace que me sienta vivo Sentir que puedo mover este mundo Tan solo con mis manos No hay mucha información por aquí Así que bueno Y ahora se entiende El diálogo de este pavo Cuando le hablamos Más atrás Lo cual es un error del juego Pero bueno No se entiende lo que le está pasando Pero aquí es en plan Feel Que es cuando termina de mear O sea, que si le hablamos antes Se mea encima Pero vale Yo lo interpreto así Y este Claro Y el diálogo de este También tiene más sentido aquí Hace que me sienta vivo Sentir que puedo mover el mundo Con tan Este mundo Tan solo con mis manos Bueno Y Bueno, tampoco Despejar, trepar O me largo aquí Vamos a tirar de la cadena Pues el aso Y vamos a trepar Porque nos había dicho Llega mal olor Igual se habían dejado Todo el truñaco No esperaban de pisarlo Tampoco Despejar no sirve para nada Ya lo digo Vale Entonces este servicio Interconecta Con la sala de reuniones En la que están reunidos Todos los peces gordos De Sinra Vamos a ver que pasa En esa Sala de reuniones Y yo ya no puedo hablar Llevo Tres putas horas Por lo menos ¿Cuánto llevo de directo? No sé cuánto llevo rajando Pero como no me cae Ni bajo el agua Estoy ya en la puta mierda Y yo soy el pavo Que quería hacer Streams de 12 horas Su puta madre Va a hacer stream de 12 horas A ver Creo que Se ponía con el comando Uptime ¿2 horas y 10 minutos Y ya estoy sin voz? Wow Vale Vamos a ver Que se cuenta Que se cuentan Los peces gordos De Sinra Y vamos a ver Que se cuentan Algo muy importante Caray Vaya Un montón de tripos Trajeados Tenemos la estimación De Oh Esto es lo que os comenté Anteriormente Con el informe Que está en la biblioteca Tenemos la estimación De daños Del sector 7 Considerando que las fábricas Ya se hallaban Terminadas Y el total De las inversiones Y el total De las inversiones Se calcula que el daño Asciende aproximadamente A unos 10 billones De gil O giles Más bien Tenemos por aquí A Sergio Spain Muy buenas tío El coste estimado Para la reconstrucción Del sector 7 Es Y aquí el hijo de puta Del presidente Sinra Vais a ver No vamos a reconstruir Ah What Vamos a dejar El sector 7 Como está Y recomenzar Con el plan Neo Midgar Entonces Los ancianos La tierra prometida Será muy pronto nuestra Quiero que incrementéis Las tarifas de Mako En un 15% En todas las zonas Va a hacer que la gente Pague el pato El hijo de puta Y encima en un 15% Eso Si ahora mismo Te sube la luz Un 15% Bueno de hecho La han subido aquí en España Un 200% En 3 años Creo que era O sea que bueno Tampoco Subir a tarifas Subir a tarifas Y por favor Incluya nuestro programa Espacial en el presupuesto Nada La subida a tarifas Se la repartió En Heider y Escarlata Si no recuerdo mal Lo dice ahora No Era Riff y Escarlata Lo he dicho mal Mierda Ya no me acuerdo Cada puto pixel del juego Riff y Escarlata Se la repartirán Los ingresos extra Producidos por la subida De tarifas O sea que Ahí Esto lo tenemos que recordar Para más adelante Que el programa espacial No le están dando Absolutamente Nada de apoyo Porque va a ser importante Para más adelante Señor Si eleva las tarifas La población Perderá la confianza Y ahora dice No Confiarán incluso más Está bien Nuestros ignorantes ciudadanos No perderán la confianza Confiarán en Sin resedad Incluso Incluso más Después de todo Somos nosotros Quienes salvamos El sector 7 de avalancha Que hijos de puta Ese sucio hijo de puta Ya lo dice Barret Y aquí el profesor Ojo Ojo Como se le conoce Como todos los niños De mi edad Le han conocido siempre Está un poquito Que está apuntando bien Ahí está Ya hemos salido Dos putas horas Y se nota un montón Lo mudo que me estoy quedando Creo que voy a Sí Media horita más Todavía Ojo ¿Qué tal la chica? Como ejemplar Resulta Resulta inferior a la madre Todavía sigo con el proceso De comparación con su madre Y aquí es la primera vez En todo el juego Que nos dicen El nombre de la El nombre de la madre real De Aeris Que se llama Ifalda Como ejemplar Pero por el momento La diferencia es del 18% ¿Cuánto tiempo durará ese? ¿Amen? Bueno Y esa diferencia del 18% Es dada A que Es que es un spoiler gordísimo Pero para el que me entienda Sin decir spoiler Digamos que Si digo Si digo Profesor Ghast Y Falda Y Aeris Me entiende el que se haya pasado el juego Por eso es la diferencia del 18% Y así no es polio a nadie Posiblemente 120 años Lo que le va a tardar en Completar el estudio Es prácticamente imposible Concluir en el transcurso De nuestras vidas O de la vida de ejemplar Dicho sea de paso Y No se muy bien ¿Por qué le hicieron así? Por ese motivo Estabas considerando Su reproducción Para crear un cerco Resistido en nuestra inversión Durante largo tiempo ¿Por qué le han hecho Le han hecho la cara Comiéndose una polla? Y esto O sea No está con los gráficos Originales Está Es la versión de Steam Que está un poco mejorado No, creo que eso era En el final 8 El que te mejoraba un poco Los gráficos Pero bueno Básicamente está así El gilipollas O sea Lul Que bueno También tienen brazos cuadrados O sea Que tampoco me voy a quejar mucho Y respecto a la tierra por entidad Aparte No son los gráficos Lo que me interesó De este juego precisamente Respecto a la tierra por entidad No se valen nuestros planes Al contrario Eso es lo que necesito planear La madre es resistente Pero también tiene sus puntos débiles Aquí Ahora En breve Vamos a ver como Ojo 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 O como quieras puto llamarlo Ojo Para los amigos españoles Está puto mal de la cabeza Y le mola La zoofilia Y los furros También Con esto concluye nuestra reunión Y seguro No lo he buscado Ni lo voy a buscar Pero seguro que hay Cierto tipo de hentai De lo que va a pasar ahora Y Algo apesta Puta escarlada Que mal me cae el eje de puta Que odias a que es la pava Menos mal que Que Tiff Y Bloodborne Porque eso de Soulsborne Es como Vamos a incluir al Bloodborne En O sea Si el nombre Claro que lo incluyo Pero que vamos Que no tiene nada que ver Bloodborne Con Con Los Souls Bueno nada que ver Son jugadores del mismo género Y demás Pero Se me ha entendido Vale Bueno Entonces Ahora vamos a ver A Hojo Ojo Ojo O como quieras Llamarlo Que se va a dejar la puerta abierta El gilipollas Que pasa al lado Y gracias a que se deja la puerta abierta Y que nosotros no tenemos la Tarjeta de llave De la planta 66 Vamos a poder acceder A esa Planta Este creo que no cambia el diálogo No cambia el diálogo A ver A ver La historia es distinta Pero es más o menos lo mismo Así que Seriko Si que es distinto Si pero A mi gusto Se desmarca ya Lo de O sea Los Souls Se basan más En la utilización Del escudo Entre comillas A ver Lo dijo Miyazaki Dar Souls 1 Es aprender a bloquear Dar Souls 2 Era aprender a No se que Y Bloodborne Era aprender a esquivar O algo así No recuerdo la cita La cita al 100% De Miyazaki O sea Y creo que De Sekiro De Sekiro dijo Que era Aprender O sea Bueno Tengo que buscar la cita Lo que estoy viendo Es que se me está Cayendo El aislante De la pared What the fuck Tengo que revisar eso Vale Vamos a continuar Por aquí El parry El parry Y el Sekiro De hecho Yo Lo dejé Un poco de lado Porque me estaba pasando Todo el puto juego Sin hacer el parry Y me estaba costando Que flipas Tengo que buscar la cita